Música Esta angustia que estoy pasando me entristece Consuelo pensar en cuanto cae la noche nunca amanece No puedo dormir pues me paso en la cama mueve que mueve Con solo recordar que lo que he dejado atrás me pertenece Esta angustia que estoy pasando me entristece Consuelo pensar en cuanto cae la noche nunca amanece No puedo dormir pues me paso en la cama mueve que mueve Con solo recordar que lo que he dejado atrás me pertenece A aquella mujer le di mi calor También mi cariño y mi corazón Lágrimas en los ojos me siguen brotando Esta soledad me está castigando Lágrimas en los ojos me siguen brotando Esta soledad me está castigando Lágrimas en los ojos me siguen brotando Esta soledad me está castigando Lágrimas en los ojos me siguen brotando La soledad me está castigando Lágrimas en los ojos me siguen brotando Lágrimas en los ojos me siguen brotando Esta soledad me está castigando Ya no estás más a mi lado corazón En el alma lo que llevo es soledad Y si no puedo tenerte para hacerme sufrir más Lágrimas en los ojos me siguen brotando Esta soledad me está castigando La mujer que yo más quiero Triste y solo me dejó Se llevó toda mi vida Y el motivo de mi amor Lágrimas en los ojos me siguen brotando Esta soledad me está castigando Lo con amor Es la soledad me está castigando Por el gusto de mi amor Ya eres donde te has metido, ya eres donde te esconde Ya eres de que te llamo y no te han cambiado el nombre Lágrima en los ojos que siguen brotando Esta soledad me está castigando Trita y solo me quedé, contemplando tu partida Como adecrita pedida, que yo nunca olvidaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!